Más grelitos de este lado, aquí está este canijo Jamás había visto tanto prototipo, en serio No, eh Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Takwa Como vieron abajito ahí en el título Las personas que yo considero uno de los mejores coleccionistas Se va a deshacer de mucha de su colección Así que nos invitó a checar, a ver que tienen sus cajitas A ver que tiene a la venta Va a poner su puesta enfrente de su casa Es un super coleccionista, tiene muchas piezas Tiene demasiados guiales que ella también se va a deshacer de ellos Pues vamos a ver, a ver que conseguimos Vamos llegando Y así se ve hasta ahorita Aquí están sacando un poquito más de cajas de este lado Y pues sí, están organizando Somos los primeritos en llegar Nos dieron chanza Nos dieron chanza de estar aquí antes que De la hora que le dieron al público Se ven las cajas Y aquí está esto, este capitán Que lo tengo pero sin caja Uy, se me hace que también puso una historia Que tiene el Club in the Dark Que es un mega grial Carnage What? Primer regalito aquí, chéquense Le regalaron Tiny Goose Se me hace que este es Glow Pregúntale si es Glow, papi Aquí están otras cajas Aquí está, es Spiderman de Walmart De los Monster Hunters Del Mech Strike Del Mech Strike, disculpen Esa mascota, Killer Clown A ver que tiene acá abajo Aquí está esta Soca Esto sí lo está dando a precios muy bajos A chequense, aquí está el Flash Kit Flash Versión Chase de Hot Topic Por aquí hay de 10 pulgadas Deportes Collector Corps Regulares de anime Firmados Aquí hay más cajas para abrir Funkos sin caja Nada menos así sueltos Pósters con autógrafos Los grales que sí se quiere deshacer de su colección Hasta unos prototipos por aquí Más gralitos de este lado Aquí está este canijo No te pa' decir El protector que tiene Se me hace que también tiene estos protectores Ahorita le vamos a comprar unos Es el Glow Lo tiene como Me lo está dejando como en 350 dólares Esto es una joya Tiene Killer Sane Ese también De la New York Comic Con Del 2019 Este es de My Hero Academia Este no lo tengo todavía Deja a ver cuánto me lo dejo Lo está dejando en 50 Pop Price Guy La página lo tiene en 75 Y vean que tiene por aquí también Tony Stark De la Sandeo Comic Con De la tercera película de Iron Man El Spider-Ham también subió de precio Está cool Yo sé que lo vamos a ver en la tercera película de Spider-Man ¿Qué es eso? Me estoy endeudando yo Aquí está el otro Tony Stark Del 2017 De la San Diego ¿Qué más tiene por acá abajo? Y yo le aporté un pequeño Un pequeño tesorito Que lo puso en Instagram Y le dije Ese por favor ¿Cuánto me lo dejas? Y negociamos Y es Esta pieza Que nos vamos a llevar el día de hoy De la película de Amazing Spider-Man 2 Me encanta Me super encanta Que tiene El molde del cuerpecito De De luchador Me lo dejo en 125 Si me gustó Desde un principio Ese si no lo llevamos Eso es lo que vamos a ir apartando Ahí se va apartando Vamos a ver ¿Qué más tiene por aquí? Aquí está un Ghost Rider Chequense esto Y de hecho Vamos a estas cajas De aquí Aquí hay otro Spidey Mira el molde clásico No, yo estoy bien feliz Con el que me consiguió Es que esto es para unos amigos Yo creo que Si se Los voy a apartar Más o menos A ver si Si los quieren Para unos amigos Que coleccionan este DC Y coleccionan Batmans Aquí los voy a ir apartando Ya nos dieron una cajita aquí Para ir poniendo Dijeron Vas a llevar un buen No pienso llevarme muchos Pero tomamos una cajita aquí Para ir apartando Por ahorita Los vamos a poner aquí Aquí hay otro Batman Que también vamos a apartar Y ese Taz Versión Chase Space Jam Otro Batman por aquí Dos más para la caja Por ahorita Nos seguimos al bien que sigue Este es un poquito más Anime Y firmados Si Esos son Todos los firmados Si Más firmados Firmados ahí Blacklight Si Esos Todos los que están acá Dentro Están firmados Aquí Moldes regulares Esto Los está dando Como en 10 dólares Son de anime Marvel Es un Snoop Dogg Abajo hay Demon Slayer Ahí son más Moldes Exclusivos Pero también Más comunes Otro Beam Aquí está Conan Como Hellboy Son Beat Rabbit También que subió Mucho de precio Unos Ghost Riders Por ahí Del Funko Shop Así que sí Casi me ando cayendo Tiene Marvel Legends Aquí son un poquito más Comunes Moldes más comunes Está La Llorona Está The Monsters Inc Justice League Este también lo vamos a apartar Aquí está Anti Venom De Hot Topic Más de Batman Vamos a apartar Este es de Batman Uno más para la caja Son casi más de Marro Aquí está el Spidey Blacklight De Target Se está deshaciendo De muchos Pero muchas Buenísimas piezas Su meta de él Es pues vender Todo Y lo bueno que Dices cuál quieres Y él te dice Pues búscame A cuánto más o menos Se está dando Y él te baja todavía Como 20 dólares 15 dólares Depende de cuáles sean Chequense aquí está El Magneto Venomizado Con sticker presencial De la New Comic Con 2020 Vamos ahora A la mesa Aquí en la mesa principal Tiene estos Star Wars Wompat 3 pack de Star Wars Exclusivo de Amazon Glow in the Dark Hace un rato Hubo mucho Restock de esta pieza Aquí tiene También los de las cajas Del Heavy Metal Se me hace Tiene de hecho Los cuatro Los cuatro personajes Es la primera vez Que en persona Yo veo Las cuatro mascotas Las cuatro mascotas Yo nada más tenía El Seed Fishers Y Rusty Que son estos Me faltaban estos dos Tiene el Exclusor También Tiene el Exclusor Que también Nos tocó Y estos otros Freddy Bones Que es el Glow Y el El regular Nada más que Esos son como Los de blanco y negro Y este también Es Glow Esa otra Versión Chase El Venom Pero con el Secret Special Edition Estas cajas de por acá Chequense cuántas playeras De Venom tiene Esas son de la tienda Target Diferentes medidas Ese es el Blacklight Y aquí tiene dos De Spider-Man Blacklight También Más piezas por aquí Esa es esta piecita De Batman Ya son de los Warblers De los Bobo Heads Tiene Koban Versión Chase No me digas que tiene tres Tiene tres Versión Chase Nada más Van saliendo más piezas Uy Chequense es de Freddy Krueger Se tiene treinta y cinco Esa es de De la Nightmare En Elm Street La pesadilla En Elm Street Esa es Que es super Mule Treinta y cinco Aquí está otra Neijire Que ese sí Nuestro amigo Deben nos los consiguió Aquí tiene Al Superman De Walmart Metálico Versión Chase Nada más que A ver si ahorita Ahorita lo sacan Ahí se ve Está super Es otro lado De por aquí Tiene esos Gralitos de Deadpool Que él colecciona Mucho de Deadpool Es super fan de él Y estos de The Fury of Toys Con el sticker Subieron mucho de precio Todos estos Fue el que nos pudo conseguir El Funko firmado Por Tenoch Huerta Aquí también tiene uno A la venta Este es De hecho En el mismo molde Nos los consiguió Como no había llegado La gente Mi esposa y Gael Ya también andan Ayudando a acomodar ahí Son un buen de piezas Las que todavía falta Por sacar Les digo Siguen saliendo las cosas Aquí encontramos El de Nacho Libre Mi esposa Aquí la apartó Les voy a enseñar Su cuarto privado Algo que jamás Han enseñado al público De hecho Aquí hay un cuarto Este es el cuarto De su hijo Is that the prototype Of there? El prototype How many of those Is there in the world? Anywhere between Depending on who you talk to One to five Wow Legit ones Is that the Pokemon board? Yeah Those guys are between five And six I remember Me and my buddy We were talking The fantasy Sports Jamás había visto tanto prototipo. En serio. En persona, jamás había visto tanto prototipo. Esto es algo que la mayoría de la gente no sabe o no importa. Pero yo gané eso. Brian Marietti me envió ese. No, eh. ¿El Boba? No, el C-3P. Sí, es como un 5.000 y 700. Wow. Nada más todo esto. Cazafantasmas. Freddy Funko como cazafantasmas todo esto. Esos son meagreales firmados. Seguirán sacando aquí los monos, pero pues yo tengo que hacer la cuenta aquí y pagar. Porque si los sigo se va a seguir. Los amigos coleccionan DC y Marvel. Y esto fue lo que se llevaron. Y el otro amigo que colecciona Marvel se llevó este cap. Y a Tony Stark de la San Diego Comic Con. ¿Es eso que te dije? Sí, 125. ¿Dónde dijiste 50 en ese? 55. 50. 50. Eso es gratis. 15. ¿195? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La de Spiderman? Pues salieron otras. Así que no las pudimos dejar ahí. Para la colección de mi esposa y mi hijo. Así que está perfecto ese Tiny Ghost. Me estoy como que encariñando con esos pequeñitos. Están muy bonitos. Hay muchos moldes de diferentes colores. Por primera vez me tocó vivir en persona. Entrar a su cuarto de sus guiralitos. Y tiene una super joya. Tiene plástico con el valor de oro. O sea, el plástico en forma de muñeco que vale oro. Me dijo que ya después que lo acomode bien. Podemos hacer un video ahí mostrando su colección. Allá abajo en los comentarios déjenme saber de las piezas que nos trajimos. ¿Cuál fue su favorita o cuáles hubieran comprado ustedes? Por favor déjenmelo saber. Síganos en Instagram. Acuérdense que andamos haciendo lives y sorteando un Funkito. También no olviden suscribirse si les encanta el mundo de los Funko Pop. Yo soy Takua. Pásensela bien y nos vemos hasta la próxima. Bye.